El ciclista español Joseph Betalú logró vencer el Channel Cero de la Muerte con un tiempo de 12 horas y 30 minutos, menor al que tenía establecido que era de 15 horas. La actividad se realizó el pasado sábado 25 de julio, iniciando en la madrugada desde Cartago, pasando por todas las montañas, hasta llegar a Pérez de Ledón. El reto comprendió una distancia de 170 kilómetros y 8 mil metros de ascenso acumulado. A este reto se le llamó el Channel Cero de la Muerte No Stop. Cero de la Muerte Channel se lleva a cabo cada mes de marzo durante tres días, es decir, en tres etapas, que comprende la primera de Tres Ríos a Santa María de Dota, la segunda de Día a San Gerardo de Dota y la última llegando al Valle del General. Pero este año el ciclista español asumió hacerlo en un solo día. La actividad fue organizada por la Asociación Ciclismo Alfa y esta es la primera vez que se lleva a cabo así. El ciclista español logró en el 2019 realizar la Ruta de los Conquistadores a mí en un solo día. Además, decidió quedarse en el país ante la amenaza que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19. El pasado fin de semana, el ciclista español logró nuevamente cumplir un reto, en esta ocasión superando el Cerro de la Muerte. ¡Pura vida, gente!